La Escuela de Chavigas La Escuela de Francia 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 una universidad súper flexible con asociados de 3 y 4 horas en lugar de con funcionarios con vitalicios con grupos de investigación grupos de investigación que tienen que estar revalidándose constantemente vendiéndose constantemente en el mercado ante las agencias de evaluación y ante el mercado ante las dos cosas, porque claro que un grupo de investigación tenga por ejemplo financiación externa pues eso le da muchísimos puntos en las agencias de evaluación entonces tienes que estar vendiéndote constantemente cada 3 años, cada 4 años cada 3 años como grupo de investigación cada 4 años como proyecto de investigación tienes que estar vendiendo, vendiendo, vendiendo vendiéndote constantemente en una cosa que se ha llamado algo así como la formación permanente a lo largo de toda la vida formándote además, formándote dando cuentas continuamente porque la cosa es ya tan flexible tan flexible que hoy es un grupo de investigación y mañana puedes dejar de serlo no hay ya un espacio de tranquilidad estable en el seno de la universidad es todo lo contrario de lo que antes eran las cátedras que las cátedras eran unidades de docencia y de investigación entonces un catedrático era un señor que después de pasar un control público muy estricto una oposición muy dura había sido, bueno, la sociedad por tanto pues tu oposición es una cosa pública que puede entrar la sociedad a contemplarla la sociedad le había otorgado la confianza de montar una unidad de docencia y investigación y por ejemplo tenía sus agregados que eran agregados de cátedra sus adjuntos, sus asociados sus ayudantes claro, esto se prestaba a muchas corruptelas nepotistas si queréis decirlo así sobre todo si esos catedráticos naturalmente habían sido nombrados en un estado no garantista de derecho porque habían sido nombrados durante el franquismo y entonces resulta que luchando contra los catedráticos del franquismo en lugar de luchar contra el franquismo se luchaba contra los catedráticos contra la cognición de catedrático y eso generó una enorme confusión pero bueno, claro ¿qué era una cátedra? en principio era, yo creo, que una buena idea era una unidad estable de investigación y de docencia una unidad estable y vitalicia puesto que el catedrático era ante todo ante todo un funcionario ¿por qué tenía que ser un funcionario? pues mira una cosa tan elemental como son los principios elementales de la división de poderes en el estado de derecho en lo que llamamos un orden constitucional es por lo mismo por ejemplo que un juez tiene que ser funcionario porque de lo contrario los poderes gubernamentales y los poderes privados podrían influir en sus sentencias tiene que estar blindado blindado de alguna forma siendo propietario no trabajador que puede ser despedido sino propietario de su función para por lo menos tener alguna garantía alguna esperanza digamoslo así de que sus sentencias puedan ser objetivas y que no sean chantajeadas por ejemplo por el gobierno de turno porque los poderes gubernamentales podrían ejercer un control ideológico sobre los jueces o podrían ejercer un control ideológico sobre los profesores se dice los profesores no tenemos los profesores estamos sometidos a un control ideológico hombre depende de lo que sea si eres asociado desde luego tienen más posibilidades que si eres funcionario sobre mí no se ejerce ningún control ideológico nadie puede nadie puede ¿quién podría? ¿quién podría? ¿mi director del departamento? ¿quién podría? ¿el rector? ¿el rector? ¿pero si hemos tenido el rector? que los debates contra Bolonia fueron ahí siempre con los rectores insultándoles a Gajeta y ellos también y ahí no pasaba nada éramos propietarios de nuestras funciones todavía recuerdo un debate que tuvimos aquí Juan Bautista Fuentes Carrillo y yo aquí que el pobre Carrillo salió tan desesperado que le tuvimos que invitar una cerveza porque casi salió desmayado y después de intentar defender el plan Bolonia ¿no? pero claro le cayó encima Juan Bautista Fuentes ¿y qué pasó? ¿qué pasó? luego fue rector entonces que dijo ah, me voy a vingar de esos dos no no podía vingarse ¿no? ¿por qué? porque yo soy un terrateniente soy un propietario soy un propietario de mi función y por tanto yo explico en mi clase lo que me da la gana eso se llama libertad de cátedra yo no estoy presionado por ningún gobierno de turno ni estoy presionado tampoco por ningún poder económico puesto que tengo mi sueldo blindado por lo menos esa es la teoría esa es la teoría no, pero resulta que con Bolonia eso empezó a resultar sospechoso porque eso sonaba a feudalismo cosas vitalicias y tal no sé parecía que las cátedras iban a heredar por derechos de sangre o algo así cosa que a veces ocurrió pero claro para eso eso es lo que había que solucionar había que suprimir el feudalismo que estaba pegado a la ilustración en la universidad pero es que resulta que luchando contra contra supuestamente contra el feudalismo en realidad con lo único que se logró acabar fue con la ilustración y por lo cierto el feudalismo quedó exactamente igual solamente que hecho vigas hecho vigas ¿no? eso con las cátedras lo digamos ya con las titulaciones antes había títulos títulos universitarios ahora no ahora y también Burdié como dice Michel Heriard en estos papeles que os he entregado por cierto si a alguien le faltan por ahí podéis entregar que sobran todavía tres tuvo cierta responsabilidad en esto a mi entender según dice Michel Heriard yo tampoco estoy muy seguro seguramente José Luis lo podemos hablar despacio más tarde ¿no? pero ese desprestigio de las titulaciones universitarias que se llegó a proponer en los libros blancos de Bolonia que serán sustituidas por carteras de competencias o incluso por una tarjeta electrónica con una banda magnética donde se dijera cuantos cursillos cuantos másteres cuantos grados cuantos en cuantos grupitos del curso de no sé qué de formación de no sé cuántos a lo largo de toda la vida siempre por supuesto una banda magnética que te acompaña a lo largo de toda la vida y que va diciendo lo que vas haciendo claro en eso tiene toda la razón el ingeniería o sea en realidad ¿qué más puede querer la patronal? ¿qué más puede querer los contratadores en el mercado de trabajo? que negociar de tú a tú con los trabajadores de tal manera que se puede decir que el desprestigio de las titulaciones no es más que el intento de la patronal eso creo que es obviamente así de acabar con la lógica de los convenios colectivos que es una cosa que es una cosa completamente protegida constitucionalmente esto de que ahora ya no hay trabajadores protegidos por un sindicato y un convenio colectivo sino que lo que hay son emprendedores de sí mismos que tienen que negociar de tú a tú su sueldo con el que le contrata porque en realidad casi se están autocontratando a sí mismos por lo visto y al final lo que tenemos es gente que trabaja prácticamente gratis o que trabaja gratis del todo incluso que paga por trabajar que paga por trabajar como ya está ocurriendo todo esto es el mundo flexible del mercado laboral que naturalmente en la universidad se traducía pues en el mundo flexible de una universidad flexible en que las titulaciones eso demasiado largas claro pues tenían que tenían que empezar a desaparecer lo que desaparecieron finalmente fue pues efectivamente la lógica de los estatutos de los trabajadores la lógica de la administración del trabajo la lógica de los convenios colectivos la negociación de tú a tú también eso nos lo vendían incluso al profesorado que los profesores pudiéramos negociar de tú a tú nuestro sueldo con nuestros rectores con las personas que nos iban a contratar pero como que nos iban a contratar si somos funcionarios sabes que ya no vais a ser funcionarios ah vale ya eso es lo que pasó al final tenemos una universidad efectivamente hecha a migas en las que estamos constantemente articulando instituciones ninguna de ellas es estable para vendernos en el mercado y vendernos ante las agencias de evaluación todo esto todo este proceso que lo he resumido demasiado rápidamente porque la cosa es muy grave fueron 10 años de lucha contra esto todo este proceso el problema que hubo fue que vino acompañado de una propaganda de corte izquierdista ese es el problema el problema es que esto no se vendió como una ofensiva del neoliberalismo salvaje para acabar con una universidad pública esto se vendió con algo así como la ideología de mayo del 68 vamos a flexibilizar el mundo del aprendizaje y la enseñanza vamos a cambiar la cultura de la enseñanza vamos a cambiar la forma de aprender vamos a aprender vamos a enseñar vamos a flexibilizar porque todo es demasiado rígido demasiado feudal demasiado nepotista se llevó a en algunas charlas que nos dieron se llevó a comparar los departamentos universitarios que eran definitiva unidades varias cátedras asociadas entre sí con pozos negros los dijeron eran pozos negros ahí es donde se caga los dijeron que en lugar de los pozos negros de los departamentos teníamos que empezar a respirar el aire puro y cristalino de las revistas internacionales evaluadas por un doble ciego por cierto por encapuchados por encapuchados de la santa inquisición que bueno que es verdad que somos todos nosotros todos ahora todos nosotros porque como todo es tan flexible hasta yo mismo soy un encapuchado de vez en cuando que me mandan un artículo y yo digo bueno me gusta nada o me gusta muchísimo depende si sospecho que soy algún amigo mío o yo que sé esos encapuchados de la santa inquisición eso era el aire libre capitalista que había que oponer al feudalismo de la universidad podrida de las cátedras y los departamentos el problema está en que había todo lo que en nuestro libro de escuela barbarie que escribieron dos antiguos alumnos y dos profesores actuales de la universidad de la enseñanza secundaria lo que llamábamos el delirio de la izquierda esta ofensiva obviamente neoliberal vino acompañada con un delirio izquierdista porque vino eso vestida con todo en la jerga de mayo del 68 que de pronto pues había cambiado unas tornas porque se habían cambiado unas tornas yo creo que se lo cuenta bastante bien michele os he pasado ahí una selección de textos que nos puede ayudar a reflexionar hoy y a discutir un poco entre José Luis y yo y entre todos vosotros por supuesto cuando queráis de pronto cambió la cosa yo entre esos textos he puesto un texto un texto de Albert Camus que es el texto 11 en el primer hombre de Albert Camus nos dicen únicamente la escuela pero claro estamos en los años 50 ¿no? únicamente la escuela proporcionaba a Jacques y a Pierre esas alegrías y lo que sin duda amaban tan apasionadamente en ella es lo que no encontraban en casa donde la pobreza y la ignorancia hacían la vida más dura más lúgubre como encerrada sobre sí misma la miseria es una fortaleza sin puente elevadizo este texto no lo encontré ayer a toda prisa habrá muchas erratas aquí por cierto lo quería unir también con ese famoso discurso de Albert Camus esa famosa carta a su maestro cuando le dieron el premio Nobel le agradeció el premio Nobel a su maestro diciéndole que que sin él no sería nada porque Albert Camus también procedía igual que Murdía por cierto de un medio muy modesto y se puede decir que Albert Camus siempre dijo que se lo debía todo a la escuela que todo se lo debía a la escuela que el premio Nobel se lo debía a su maestro al maestro que le había dado clase cuando era niño no se olvidó de agradecer eso una época de pronto en que la escuela la institución la institución de la enseñanza estatal era una cosa que había que amar y agradecer pues de pronto no de pronto se invierte en las zonas y estamos en los años 60 y aquí parece que tiene una cierta responsabilidad según Michelerian podemos luego hablar por Día y Paserón por su olvido de los herederos ¿no? es un braco ¿no? y tienen mucha responsabilidad todos estos de todos estos grandes cerebros franceses alrededor de mayo del 68 no voy a hacer referencia a Sartre al que tengo cierto cariño desde luego pero que dijo unas tonterías increíbles al respecto unas tonterías enormes enormes que en Escuela Barbarie dedico un capítulo a la gran catástrofe de la intervención de Althusser en este debate sobre la escuela pública cuando se le ocurrió nada más ni nada menos que llamar a la escuela pública un aparato ideológico de Estado o sea un disparate sin igual porque claro era más bien exactamente lo contrario era la única receta que ha inventado la humanidad para combatir el control ideológico resulta que le llamas aparato ideológico de Estado joder o sea también hace falta una cierta biopía tío ¿no? o sea yo soy althusseriano ya lo sabéis paso por ser althusseriano pero pero es el peor artículo que escribió el más haciago artículo que escribió althusseriano en toda su vida y por cierto uno de los que más se utilizan que de gran desgracia ¿no? porque vamos yo ese ojalá que no lo hubiera escrito nunca ¿no? estaba Foucault por supuesto de pronto se había convertido la escuela en una institución de vigilancia y castigo una institución disciplinaria por una parte era un aparato ideológico de Estado para el control ideológico de la población por otra parte era un aparato de disciplina una escuela un aparato de disciplina vigilancia y castigo se comparaba a la escuela con 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 las cárceles con los con los maligomios con el ejército escuela cárcel maligomio ejército al fin y al cabo disciplina 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 ¿no? no sé de pronto todo todo se invirtió dejo de ser algo así como lo que habría sido lo que era para Camiz y lo que era lo que sigue siendo para Michelle que no ha parado de protestar desde entonces y lo que es para alguna de nosotros la escuela pública ¿no? pues algo así como la más preciosa conquista de la clase trabajadora para la humanidad o sea porque es una conquista de las clases trabajadoras como creo que muy bien demuestra Michelle Eriar ¿no? una conquista de las clases trabajadoras que lucharon mucho por el derecho a la educación y lo consideraron vital para salir de la ignorancia y de la sumisión ¿no? y para armarse políticamente contra la explotación consideraron que lo fundamental era ante todo la escuela pública y fue una gran conquista y una bellísima conquista de la humanidad porque efectivamente es uno de los pocos espacios en los que nos podemos librar del control ideológico para empezar del control ideológico gubernamental porque si hay división de poderes pues efectivamente si los profesores son funcionarios no tienen por qué obedecer a ningún control gubernamental de los controles ideológicos privados que pueden intervenir muchísimo en cómo se imparte la enseñanza como prueban precisamente los colegios privados y concertados donde efectivamente hay empresas que imparten su ideología porque pueden ejercer ese control ideológico y por supuesto la escuela pública también se inventó para proteger a los niños del control ideológico de sus padres porque claro esto de que dicen desde las derechas de que los padres tienen derecho a elegir la libertad de sus hijos pues no sé hasta qué punto no sé hasta qué punto y claro que un testigo de Jehová no sé tenga el derecho a someter a una tortura china a sus hijos hasta los 18 años o una familia de Lopus o una familia de ETA me da igual no sé o sea que tú tengas derecho a porque tú eres de Lopus meter a tu hijo en un colegio de Lopus y tener hasta los 18 años en el Lopus cuando ya no tienes de medio y salga el pobrecito noqueado o de Lopus ¿no? pues lógico ¿no? y eso le llaman libertad de enseñanza eso es libertad de tortura totalitaria sobre tus hijos ¿no? la escuela pública se inventó para librar a los hijos de sus padres se dice no es que los padres tienen derecho a elegir la libertad de sus hijos es una mierda los hijos tienen derecho a libertad a librarse un poco de sus padres coño para eso se inventó la escuela pública para librar para poder que los hijos no estuvieran sometidos al totalitarismo ideológico de su tribu eso es la escuela pública eso yo creo que es lo que saluda Camus y lo que lo que se celebró bueno lo que se celebra pues en los años 50 todavía se piensa que la escuela es eso algo que hay que celebrar y que hay que amar un regalo un regalo de los cielos un regalo de la ilustración a la humanidad ¿no? es algo así como mira casi casi en la historia de derrotas que marcan la historia del progreso ilustrado que son derrotas casi todas es casi la única que ha salido bien la única que ha salido bien es casi la única victoria que tenemos hombre había sido mejor otra cosa no sé habría sido mejor algo no sé algo que pasara por la estatalización de los medios de producción yo por ejemplo pienso así pero no 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 mira pero nos tenemos que conformar con que por lo menos la escuela pública salió bien por lo menos eso salió bastante bien como prueba el hecho de que en estos momentos pues todavía después de una ofensiva neoliberal brutal contra la escuela pública todavía sin embargo sigue siendo un espacio de libertad porque de hecho pues aquí hay unos alumnos de instituto vosotros mismos podréis que han venido aquí de visita vosotros mismos podréis atestiguar que tenéis aquí a este a este a este a este a este a este a José Luis Romero que es vuestro profesor no que no sé pues digamos que será votante de Podemos seguramente pero seguramente tendréis a un profesor de matemáticas a un profesor de matemáticas que lo mismo resulta que es votante de Vox y seguramente tendréis a este no sé si es homosexual o heterosexual pero será tiene pinta de ser heterosexual pero seguramente tendréis al lado una profesora lesbiana que usted está dando clase de gimnasia o un profesor homosexual gay que se le nota muchísimo porque además lo lleva mucha honra y que es profesor de lo que de lengua lo que sea esa diversidad que tenéis delante es precisamente la que no tiene un muchacho del opus que está yendo a un colegio del opus porque tiene unos padres del opus ¿no? eso es un espacio de libertad para todos nosotros seguramente además tú yo no sé ese muchacho moreno tendrás sentado al lado pues a un sudaca un gitano un negro en fin o sea habría una diversidad una diversidad racial una diversidad cultural tú serás católico tendrás al lado musulmán tendrás al lado un judío tendrás al lado no sé un testigo de Jehová porque hay derecho a ser testigo de Jehová lo que no sé es si los testigos de Jehová tienen derecho a someter a una dictadura totalitaria a sus hijos para obligarles a ser también testigos de Jehová está bien un testigo de Jehová va a la escuela pública y se siente al lado de un de un marxista ateo ¿no? o de un católico o de un musulmán o de un gitano mirad en la escuela pública el control ideológico esencialmente es muy contra lo que decía a tu ser es muy difícil sencillamente porque no es posible porque no hay manera alguna porque lo que deshaga lo que haga el profesor de educación física lo va a deshacer el profesor de matemáticas y lo que haga el profesor de matemáticas lo va a deshacer la profesora de gimnasia o de lengua ¿no? y lo que y lo que haga lo que hagas tú con tu compañero lo va a deshacer un tercer compañero que resulta que es musulmán ¿no? así eso es la pluralidad ideológica por cierto que los seres humanos la verdad no nos llueve de los cielos los seres humanos como somos finitos no somos dioses no somos ángeles ni siquiera somos ángeles tenemos un contacto con lo divino pero ni siquiera somos ángeles la verdad nunca nos viene regalada la única objetividad posible es a través de una diversidad arreglada una diversidad arreglada que te permite bueno pues ver que hay distintas posturas y a partir de ahí tú sacas tus conclusiones lo más objetivas posibles no serán nunca objetivas del todo pero eso es la máxima nivel de objetividad al que podemos aspirar a los seres humanos y eso es la escuela pública y eso es eso es la única a mi entender cosa del proyecto político de la ilustración que ha salido bastante bien bastante bien y entonces resulta que llega el año del 68 y las grandes cabezas Sartre por un lado Antusser por otro Bourdieu por otro Foucault lo digamos ¿no? ¿no? deciden que lejos de ser algo así como lo que menos mal ha salido y hay que agarrarse a ello como un clavo aliento resulta que en el fondo en el fondo quien tiene razón al final es Pink Floyd y que lo mejor es que dejemos a los niños en paz ¿no? que dejemos a los niños en paz pero E teacher deja a los niños en paz y vete a para eso ¿no? esta es la gran intervención ¿no? con respecto se produjo algo así como yo me llamaría la paradoja izquierdista ¿no? la paradoja izquierdista es decir resulta que la escuela siendo por ejemplo esto con respecto a tu ser siendo en realidad el único invento que que ha inventado la humanidad contra el control ideológico no mira por donde primero se la comienza a criticar porque no lo sabe hacer del todo bien ¿no? no 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 hay mucha ideología en la escuela es decir entonces en lugar de pensar algo así como mira la escuela pública no está funcionando lo suficientemente bien sigue siendo un poco privada vamos a reforzar lo que tiene de público para que para suprimir lo que tiene de privado no 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 inmediatamente ocurre que es que la escuela empieza a ser responsable precisamente del control ideológico y se convierte en un aparato ideológico de estado es decir es algo así como como no haces bien tu trabajo que es para lo que sirves y para lo que fuiste inventada con suprimir el control ideológico como no haces bien tu trabajo ahora vas a ser precisamente responsable del control ideológico ideológico e incluso eso ya fue el colmo con esta bled y el otro el otro memo este discípulo de Althusser ¿no? es que daría la escuela pública si inventó para eso para el control ideológico o sea primero se le dice que no hace bien su trabajo y como no hace bien su trabajo en realidad está inventada para hacer lo que no hace bien o sea es un aparato ideológico de estado bueno pues es una paradoja izquierdista bueno pues yo creo que si si tiene razón Michel Eliard porque yo no conozco a Viana Bourdier quien lo conoce bien es José Luis entonces podemos hablarlo de eso si tiene razón Bourdier perdón si tiene razón Michel Eliard en este libro que que quería presentaros hoy sobre Bourdier que se llama Bourdier o la herencia republicana recusada ver a ver que tiene de que tiene porque es muy importante para nuestro proyecto de investigación que tiene de razón y que no tiene de razón en esta crítica que Eliard es una crítica fugibunda que hace Michel Eliard a Bourdier ¿no? quería presentaros este libro porque es importante para nuestro proyecto de investigación puesto que Bourdier es un joder Bourdier es el sociólogo de la educación por antonomasia y nosotros tenemos un proyecto de investigación sobre enseñanza entonces claro naturalmente que tenemos que pasar por Bourdier pero también yo quiero que no dejemos de pasar por este señor que es mucho menos importante que Bourdier pero que sí que trabajó con él en los orígenes y que también bueno pues estuvo una vez en esta casa ¿verdad? que lo inventó pues un grupo comunista que se llama el POSI que por cierto son los que los que publican este libro de tal manera que claro es un libro que no es fácilmente encontrable y por eso precisamente quería yo llamarnos la atención sobre que existe Michel Eliard ha publicado como decía antes pues ese libro que se llama La escuela es amigas que no está traducido al castellano creo sí que lo tradujeron Los del POSI que es un grupo trotskista que son cuatro gatos esos libros no se encuentran fácilmente Los del POSI tradujeron un libro buenísimo que se llama El fin de la escuela que yo se lo vi de prestar a alguien no me lo devolvió o lo perdí en el metro no lo sé pero no lo he encontrado por desgracia porque era un libro que había querido sacar algún material de ahí lo he encontrado y que no sé ahora cómo encontrar a los del POSI y este libro que sacaron el año pasado que es el que os he entregado ahí os he entregado una selección de textos a ver si podemos leer alguno y discutir un poco sobre sobre si puede tener razón o no Michel Eliard en estas acusaciones tan graves que hace algún día la acusación en principio coincide con la paradoja izquierdista que ya he que ya he resumido con respecto al asunto a tu ser como no como no como no elimina por completo el control ideológico pues es que es un aparato ideológico en lugar de decir mira el único invento que hemos inventado contra el control ideológico no está funcionando del todo bien vamos a mejorarlo ¿no? que es la otra posibilidad pues lo que dice Michel Eliard es que Bourdieu pues lo hace así lo que hace más o menos a partir de los heladeros algo así como esto la escuela no es capaz de acabar con las desigualdades sociales todo lo contrario las transmite y las refuerza y por tanto acaba siendo incluso responsable de ellas probablemente José Luis dirá que es una exageración ahora bien yo a José Luis también le diría una cosa quizás es verdad que sea una exageración con respecto a Bourdieu en persona pero con respecto a los bourdesianos que andan por allí eso los conozco bien a Bourdieu no tanto pero a los bourdesianos anda eso le pasa como con Foucault porque Foucault al final ya sabéis que acabó también diciendo que nunca había dicho nada contra el poder que él no tenía nada contra el poder joder pero ahora que los Foucaultianos es que al final nunca nadie ha dicho nada sobre todo nunca han dicho estos tíos de mayo del 68 digamos Brasil vamos a llamarlos así los 68 franceses nunca han dicho nada claro no me extraña porque dijeron tantas tonterías pero tantas estupideces que claro no me extraña que luego digan que no las dijeron o sea como resulta que la escuela pública no es capaz de suprimir las desigualdades sociales resulta que acaba siendo incluso responsable de perpetuarlas esto es podríamos decir la paradoja izquierdista voy a leer algunas cosillas para ver ya digo esto no soy yo esto en realidad de Michel Eriart poniendo a parir a Bourdien yo lo que quería es que en el proyecto de investigación discutiéramos sobre esto comienza el libro diciendo esto mi objetivo es mostrar las consecuencias políticas de estos análisis que en mi opinión han constituido una legitimación intelectual de la desreglamentación de la escuela republicana mostrar también que Bourdien mantuvo hasta sus últimos escritos unos análisis que atribuyen a la escuela una gran responsabilidad en la perpetuación de las desigualdades sociales contribuyendo así al desarrollo de toda la producción sociológica o pedagógica de los años 70-80 que acompañó al proyecto de destrucción de la instrucción pública impulsado desde las más altas instancias del Estado desde el comienzo de la Quinta República y que continúa todavía hoy o sea Bourdien es responsable de unos análisis que acompañaron a las políticas gubernamentales como luego dirá de izquierdas y de derechas que acabaron desreglamentizando la escuela pública y en realidad con el proyecto de destruir por completo el sistema de instrucción pública francés que era un lujo como decía la desigualdad en el fin de la escuela Michel Elial decía es un lujo que la Organización Mundial del Comercio hace mucho tiempo que comprendió que no nos podíamos permitir una escuela como decía el lema de la manera una escuela pública estatal para todos y para todas ese es un lema que hace ya mucho tiempo que se descubrió que no te lo podías permitir a no ser que te lo pagaras de tu bolsillo bueno pues como digo en este ataque a la escuela al sistema de instrucción público la ideología izquierdista de mayo del 68 podríamos decir así se llamaba esta mesa la herencia de mayo del 68 o algo así no de mayo del 68 sino de todos los años 60 y con un gran protagonismo francés pues sirvió pues algo así de coartada propagandística la focalización el siguiente voy a leer el siguiente texto dice la focalización en el capital cultural que está en el centro de la análisis de los herederos carga a la escuela con responsabilidades que están fuera y por encima de ella esto es lo que he llamado la paradoja izquierdista primero cargas a la escuela con una responsabilidad que la escuela no tiene entonces le dices que no hace bien su trabajo y como no lo hace bien pues entonces empiezas a atacarla carga a la escuela con responsabilidades que están fuera y por encima de ella la escuela es el lugar determinante de la institución que permite apropiarse del acervo cultural de la humanidad aunque esta cultura se ha desarrollado en una sociedad de clases en su periodo de desarrollo la escuela republicana facilitó y amplió el acceso a esos conocimientos si desde hace decenios se han degradado profundamente la igualdad de derechos y las condiciones de acceso los responsables no han sido la escuela de sus docentes sino el sistema capitalista que en su regresión generalizada destruye la cultura y todas las conquistas de la civilización o sea la escuela esto es también una lucha una batalla continua ideológica en la lucha contra el plan Bolonia vamos a ver la universidad no tiene la culpa de que los egresados estén en paro la culpa de que los egresados estén en paro la tiene el paro hay paro y la universidad lo que pasa es que claro entonces lo que se nos llegaba a decir era no, no pero eso es porque la universidad no se no se no se amolda al mercado laboral ¿y cuál es el mercado laboral? el mercado laboral el mercado laboral es trabajar en esas con esas con esas mochilas del globo y entonces claro nos decían claro es que la universidad no se ha adaptado a ese destino laboral y entonces nos empezaron a hablar de que los alumnos estaban sobrecualificados sobreformados y que eso era un gasto estatal absolutamente inútil porque ese dinero para formar egresados que luego iban a acabar en paro iban a venir muy bien a las empresas si las empresas sabían utilizarlo e invertirlo por su cuenta por ejemplo en investigaciones privadas que ayer les vendría muy bien y con las que podrían pagar un montón de becarios pagados por el dinero del estado ¿no? que estarían trabajando gratis para ellas este era el gran truco boloyes el gran truco boloyes o sea tú metes la iniciativa privada en la en la en la escuela en el sistema de enseñanza en general en la universidad en concreto ¿no? metes la iniciativa privada y lo que haces es en realidad poner una cláusula algo así como una cláusula que es obtendrás financiación pública tanto más cuanto tengas financiación privada si obtienes financiación privada vamos o sea si nosotros pudiéramos para investigar la teoría higemórfica de Aristóteles conseguir financiación privada ¿tú sabes cuántos cuantos centenares de miles de euros nos darían de dinero público? pero claro no lo conseguimos ahora bien si tú lo que dices que es que vas a estudiar la viagra femenina porque es un negocio de puta madre entonces sí entonces eso sí tú dices voy a investigar eso entonces la casa valles dice ah pues yo te doy 10 euros entonces el estado dice pues yo te doy mil ¿no? claro entonces ¿qué hay? pues mil euros que han ido a parar a una investigación que interesa la casa valles sencillamente esto es un aspirador de dinero público un aspirador de dinero público que privatiza naturalmente todo el plan de estudios universitarios eso eso es lo que se pretendía y eso es lo que se consiguió ahora estamos todos vendiéndonos en el mercado ¿que alguien me da 10 euros? ¿para qué? ¿para investigar? ¿el qué? ¿A Ortega y Hacén? no, eso no interesa para investigar no sé siempre pongo el ejemplo de los tintes del culo pero sí es que hay un departamento que estudia cómo teñir los anos de rubio porque se ha puesto de moda con las películas porno actuales entonces eso sí interesa a un montón de laboratorios farmacéuticos que trabajan en el campo de la cirugía estética eso interesa muchísimo dices ah pero ¿y interesa a la humanidad? ¿interesa a la ilustración de la humanidad? pues no sé bueno, quién sabe a lo mejor sí no lo sé pero el orden está mal el orden de los factores está mal construido está mal diseñado el asunto es ¿las empresas quieren dar dinero a la universidad? la universidad de toda la vida decía por supuesto que sí las empresas que den dinero a la universidad por tanto que paguen impuestos al Estado y el Estado da dinero a la universidad es decir que da dinero para las unidades de docencia y de investigación a unos señores catedráticos vitalicios que no pueden ser chantajeados por ningún poder gubernamental ni por la casa Bayer ni por su puta madre ¿eh? por nadie y estos catedráticos vitalicios deciden que lo que van a investigar es la teoría endemórfica de Aristóteles porque es interesantísima para la humanidad y luego eso sí los empresados se empalan pero eso no lo tiene no tiene la culpa la universidad eso tiene la culpa la sociedad es lo que está diciendo y tampoco tiene la culpa la escuela en general tiene la culpa la sociedad en la que la escuela está metida si nos tuviéramos que adaptar a la sociedad pues tendríamos que hacer una adaptación al medio social que es la que denuncia a Michel Eliard si la escuela se tiene que adaptar a la sociedad es la que denuncia Michel Eliard en el texto siguiente lo voy a leer de prisa no me queda como 10 minutos ¿no? aproximadamente si tiene un cuarto de la podemos leer unos cuantos textos y así por lo menos nos hacéis una idea de por dónde van los reproches esto lo está diciendo contra contra Burguía y Paserón ¿no? por esto precisamente de que has mencionado tú antes de la de la como era la pedagogía racional ¿no? de la que él desconfía muchísimo es verdad que tú has hecho una precisión antes que merece la pena ser tenida en cuenta y la estaba pensando de hecho porque claro yo no lo conozco tanto y me he fiado hasta ahora de lo que ha dicho Michel Eliard sobre esto vamos a leer el texto siguiente dice según esto la escuela según esto es decir según el análisis de Burguía y de Paserón y de los herederos la escuela mediante sus valoraciones formalmente iguales no haría más que proceder a la elección de los elegidos que la revolución francesa proclamara la igualdad de derechos es decir la igualdad formal el derecho a probar suerte no supuso ningún cambio como tampoco parece decirnos Burgué las leyes escolares de la tercera república a pesar de que acabarán con el trabajo infantil y está hablando de la escolarización obligatoria o sea no parece que no que no ha habido ningún cambio con las leyes escolares de la tercera república que es lo que le gusta a Michel Eliard las leyes escolares de la tercera república a partir de ahí todo fue ya degradación y lo digamos ya sobre todo la quinta república francesa que fue ya la ofensiva socialista neoliberal eran los tiempos de Mitterrand supongo los que más daño hicieron igual que en España fue Felipe González es decir que bueno esta reforma neoliberal cayó en manos de la izquierda por otra parte las leyes escolares de la tercera república para empezar acabaron con el trabajo infantil al implantar la escolarización obligatoria pero esto no parece muy importante la suerte estaría echada desde el mismo nacimiento ¿sería pues necesaria otra revolución para realizar la igualdad real? sin duda alguna dice Michel Eliard no claro si Michel Eliard es un trotskista por eso le traduce a los trotskistas es un trotskista no de la cuarta internacional porque se peleó con la cuarta internacional porque le parecía muy de derechas entonces claro Michel Eliard por revoluciones dice oh sí sí duda alguna no claro como la escuela no es capaz de de deshacer las desigualdades sociales hará falta otra revolución por supuesto que sí claro eso dice él pero ¿es eso lo que proponen los herederos? ¿hay que abolir la división de la sociedad en clases fundamento de todas las desigualdades? no en absoluto dice Michel Eliard lo menos comentado de los herederos ha sido su conclusión esta define lo que debería ser una pedagogía racional una pedagogía diferente adaptada a alumnos diferentes puesto que los alumnos no son iguales hay que enseñarles de manera desigual así Bourguien responsabiliza a los docentes del fracaso de algunos de sus alumnos acusación cargada de consecuencias que como veremos será útil a los destructores de la escuela pública al preconizar prácticas académicas desiguales para alumnos desiguales esta pedagogía diferenciada correlacional según los herederos inspirada en reformas aplicadas en Estados Unidos Canadá y Gran Bretaña con resultados cuanto menos discutibles la introdujo en Francia el ministro socialista Savary en 1982 en la CEP zonas de educación prioritaria sin otro resultado que acentuar un proceso de creación de guetos urbanos claro si tú empiezas a educar de forma desigual a lo desigual pues al final lo que acabas generando son guetos urbanos de dar más a los que menos tienen se pasa a dar de manera diferente a los diferentes e incluso se habla como dice un texto educativo pérdida de encuadramiento diferenciado y reforzado de encuadrar a la gente en su sitio y darle la educación que corresponde a su condición social esta adaptación de la escuela al medio la negación misma de la escuela es constituye esto es misereliar correspondiendo esta adaptación de la escuela al medio constituye la negación misma de la idea de escuela el pretendido carácter positivo de tales especulacientes es disolvente de la idea misma de escuela que no puede concebirse sin una relación de oposición a situaciones dadas no es posible basarse en la ignorancia y en los prejuicios para conformar el saber ni contar con la adaptación al medio para conducir hacia la libertad este reformismo pedagógico inspirado en Burguía y Paserón como faros de la sociología de la educación en lugar de contribuir a una hipodémica igualación de oportunidades cuestiona el principio de igualdad de derechos en el que se basaba la escuela republicana esta idea de que la igualdad se consigue educando de forma diferente porque hay diferencias pues lo que dice eso es la negación misma de la idea de escuela la negación misma de la idea que vertebró la escuela republicana francesa que fue sin duda una de las escuelas que fueron el ejemplo de toda la humanidad de hecho si la escuela francesa creo que no está tan mal como la española es porque todavía queda algo de eso pese a que Miguel Heriard dice que no queda nada que no queda nada que han destruido por completo bueno la verdad la verdad es que la formación de guetos en la sociedad francesa todos sabemos que ha sido espectacular mucho mayor todavía que en España eso es cierto en el momento en que bueno leo así en el texto para ir comentando un poco en el momento en que cientos de miles de estudiantes reivindicaban el abandono de una contrarreforma bien real que el gobierno había intentado imponer para organizar una selección a la entrada de la universidad Bourdieu y el centro de sociología europea proponía la desaparición de las garantías que son los exámenes anónimos las oposiciones la permanencia de las cualificaciones basadas en los diplomas eso acaba de decir José Luis que es falso luego lo hablamos 25 años después el libro blanco de la unión europea de 1995 ahí cuando nos acordamos de ese libro nosotros cuando luchábamos contra Bolonia enseñar y aprender hacia una sociedad cognitiva era el libro blanco de la unión europea que precedió a las reformas de Bolonia se pronunciaba por el fin de las titulaciones sustituyéndolas por carteras de capacitaciones la lucha anti institucional de algunos grupos estudiantiles que preconizaban en 1968 la lucha contra la universidad bruguesa hacía suyos estos análisis y organizaba la promoción de los herederos con los herederos encima de la mesa todo el tiempo puesto que mira ¿por qué no de los herederos todo el tiempo? y el artículo de la torcer todo el tiempo y los artículos de Foucault y las entrevistas de Foucault poniendo a parir la escuela pública porque era una manera de desprestigiar y la canción de Pink Floyd de desprestigiar a la escuela pública era necesario desprestigiar una institución que en realidad te habías propuesto acabar con ella para eso había que desprestigiarla primero bueno ya con lo de Bolonia ya fue cuando empezó la propaganda cuando empezó la propaganda que salían telediarios con la universidad sucia porque decían mira cómo está la universidad y habían hecho un reportaje después de San Cemento claro de Botellón estaba toda la universidad llena de basura y mira mira la universidad pública en qué estado estaba y tal eso en el telediario hasta ese extremo se llevó la propaganda y en cambio con Bolonia salió un informe semanal diciendo que con Bolonia se anunciaba una universidad de nuevo tipo donde aprender iba a ser siempre divertido limpio tanto 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 que lo que salía era un yate oceanográfico y unos tíos con un traje de buzo haciendo prácticas de oceanografía porque Bolonia iba a ser así todos nos íbamos a disfrajar de buzo y íbamos a empezar a bucear en los océanos para hacer prácticas de oceanografía eso íbamos a hacer para más viajando de un rato para otro todo el rato hoy ibas a estar en Londres mañana ibas a estar ahí yo que sé en Hong Kong y aquí íbamos a tener a los japoneses todo el tiempo también haciendo prácticas de oceanografía en Madrid en fin no sé ahora sí iba a ser Bolonia exactamente lo mismo que tenemos ¿verdad? totalmente pero no la universidad súper sucia y había que desprestigiarla pero antes de que los telediarios inventaran fotografía en la universidad después de los botellones ya se había inventado otra cosa que fue pues toda la paradoja izquierdista protagonizada por Antusser Bourdieu en el razonerial Paserón Foucault que fueron los que no sé los que enmendaron la plana a ver cabir en su el ojo inmenso de la escuela pública y empezaron a poner a parir esa maldita institución sucia de vigilancia castigo y disciplina ¿no? y de control ideológico no olvidemos a Antusser ¿no? que yo no digo que no exista vuelvo a repetirlo yo no digo que no exista pero si existe es porque la escuela pública tiene de no pública y por tanto lo que habrá que hacer es reforzarla más lo que tiene de pública no decir mira la escuela pública no funciona porque hay control ideológico es más como yo soy más fucontiano todavía voy a decir que es que en realidad es la responsable del control ideológico y entonces resulta que el único invento que hemos inventado en la humanidad contra el control ideológico ahora resulta que es el responsable del control ideológico y entonces que ah y entonces hay otros que inventan otras cosas bueno pero ese ya ese ya es el colmo ¿no? otros que inventan ¿y por qué no aprendemos de las sociedades indígenas? porque claro si la escuela pública nos ha fallado te podemos inventar quizás la sociedad ¿cómo educan los indígenas? el otro día fui a dar una charla a una universidad del País Vasco que habían inventado eso un nuevo sistema para que no hubiera control ideológico y hubiera participación por parte de todos al mismo tiempo que era copiar un sistema un sistema de aprendizaje que tenían en no sé qué comunidad indígena de Camerún en que bueno en fin no os cuento no os quiero aburrir con en qué consistía eso ¿no? o sea si por lo menos te enseñaran a tocar la flauta es que ni siquiera eso ¿no? es que nada era imposible aprender absolutamente nada con ese sistema indígena ¿no? del que tanto había que aprender porque claro los indígenas tienen muchas cosas que enseñarnos ¿no? muchísimo como pelar penes como extirpar clítoris como someterte a la autoridad de familiar a tus tíos a tu a tu religión sobre todo a tu religión animista a ser posible es decir que hay algunos que todavía no habían inventado eso de logos que se hizo carne ¿no? porque por lo menos hay algunas religiones que tienen que tienen una carne que tiene logos ¿no? pero es que hay otras que ni eso ¿no? entonces en fin eso cinco minutos voy a leer algunos textos bueno eh no voy a parir a Bourdier por aquí por allá eh eh algunos textos voy a leer los dos últimos textos eh 12 y 18 en resumen lo que le parece a Bourdier a Bourdier es esto la Bourdier lleva toda su vida luchando por la por la en defender en defender la escuela pública francesa lo que él llama la escuela republicana eh cuanto más publicaba más acentuaba lo que constituía el centro de la reproducción la permanencia de las relaciones de clase a la que la escuela supuestamente contribuía con todas sus fuerzas lejos de desempeñar un papel compensatorio o reparador de las desigualdades sociales la escuela no tenía según él a fin de cuentas más papel de reportar las desigualdades sociales iniciales conferirles una justificación pedagógica de simular los mecanismos ocultos de la reproducción social para Bourdier la escuela añade su fuerza a la perpetuación de esta jerarquización social solidificando las pertenencias de clase y bien mirado sobre todo la escuela la escuela republicana puesto que no es según él la hipocresía suprema el declararse igualitaria para mejor ocultar su función de contribuir a la reproducción de las diferencias sociales esta conclusión es muy paradójica claro dice Miserriar tratándose de uno de los universitarios más brillantes de su generación y que por sus orígenes modestos porque Bourdier tenía unos orígenes modestos también podría haber dicho como Camus todo se lo debo a la escuela pública mira yo tengo dos tipos de alumnos unos que salen de la facultad agradeciendo todo a la facultad de filosofía incluso hoy no he tenido muy malos profesores buenos y malos profesores pero agradeciendo tanto son los que yo llamaría a los alumnos que tan agradecidos que son son tan modestos tan modestos que dan ganas de pegarles una patada en el culo pero joder agradecidos son y luego tengo lo que yo llamaría a los alumnos con síndrome de Félix de Azuda que son los que salen diciendo que aquí todo ha sido podredumbre mierda nepotismo ignorancia que son sobre todo alumnos que por cierto como todos les daba tanto asco nunca fueron a clase eso sí sacaron muchas matrículas no voy a mencionar nombres porque algunos ya son famosos pero sí el síndrome de Félix de Azuda bueno pues no sé hay como dos tipos de alumnos podríamos decir unos como Albert Camus que cuando le dan el premio Nobel dice se lo debería haber dado a mi maestro de la escuela y otros como Bourdieu que no sé parece que bueno lo que dice él dice con lo que con eh dice que por sus origenes modestos debía casi todo la escuela republicana con la que dice en su análisis de un sociólogo haber tenido siempre una relación ambivalente y contradictoria compuesta de rebeldía y de sumisión de ruptura y de expectativa una relación ambivalente de agradecimiento pero también de odio de rebeldía de sumisión ¿no? y para terminar voy a leer pues lo que sí que dice Michel Díaz que para él es pues algo así pues lo que es el núcleo duro de lo que llama la escuela republicana dice lo que está singularmente ausente en esta sociología de la educación es que también tenemos eso tenemos sociólogos de la educación hay otro ¿verdad? uno que se llama Enguita ¿verdad? Enguita hay uno que se llama Enguita ¿no? Enguita Fernández Enguita es mi sociólogo de la educación favorita para criticarle claro o sea Fernández Enguita un gran protagonismo en todas las reformas educativas siempre lo tiene ¿no? lo que está singularmente ausente en esta sociología de la educación en unas cuisas otras es el lugar que ocupó la clase obrera en la lucha por conquistar el derecho a la instrucción a partir de 1848 en 1871 en la comuna de París y bajo la Tercera República la historia del siglo XIX muestra sin embargo que el movimiento obrero consideraba el acceso al saber como un medio de emancipación social y no de conservación del orden establecido sí, mira qué diferencia qué diferencia de perspectiva la tienes mira el movimiento obrero siempre consideró el acceso al saber como un medio de emancipación social y no de conservación del orden establecido ¿de dónde ha salido esta idea de que la escuela pública precisamente sirve para conservar el orden establecido que es un aparato ideológico de Estado una institución disciplinaria una institución que sirve para perpetuar las desigualdades sociales etcétera ¿cómo se creó esa idea? ¿y por qué se creó? ¿por qué se creó? ¿a quién interesaba esa idea? ya lo hemos visto con el tiempo ¿a quién interesaba esa idea? los planes de educación que llevan en la Organización Mundial de Comercio y en la OCDE intentándose implantar desde finales de los años 90 bueno y desde antes tenía unos textos en el libro del fin de la escuela textos de la Organización Mundial del Comercio en los años 70-80 alucinantes alucinantes que ese exactamente era 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 un retrato perfecto del presente pero que entonces en ese momento era el futuro ¿no? que no se asesinaba y que ya ha llegado ¿no? dice transformar la institución escolar en un instrumento de aducinamiento ideológico y de legitimación de la dominación social es negar no solo esa historia sino también la capacidad de la clase obrera de lograr conquistas y de emanciparse ella misma de lograr conquistas que no son conquistas para la clase obrera son conquistas para la humanidad pero a mí lo que no pues sí pero sí creo realmente que fueron las clases trabajadoras las que han conseguido las mayores conquistas para la humanidad de hecho fueron las clases trabajadoras las que las mayores conquistas de la administración las que salieron bien que fueron pocas ¿eh? bueno eso es el derecho laboral el estatuto de los trabajadores ¿no? de no sé la escuela pública la sanidad pública en fin todo eso que se llama lo social del estado de derecho el estado social del derecho ¿no? eso lo explica muy bien Pablo López Álvarez ¿verdad? pues todo eso se debe precisamente como muy bien explica Pablo López Álvarez a la presión del movimiento obrero sobre todo después de que el movimiento obrero de alguna forma ganara la segunda era mundial y entonces no hubo más remedio que hacerle un poco de casco hasta los años 60 que empezaron a pensar que a lo mejor no y buscaron unos tontos útiles en la izquierda para ver si podían desprestigiar todas las instituciones que se iban a cargar bueno esta es más o menos también mi tesis que coincide mucho con la de Michelle Eriar por eso quería presentaros ese libro pero claro que a lo mejor estoy equivocado entonces ahora pasaremos a un debate ¿verdad? con José Luis y muchas gracias aplausos 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 aplausos